hola cómo están plebes vengo con otro videíto ahora de unos fajas que compré la voy a abrir con ustedes para que no vean mi dirección es de amazon la vamos a abrir es de la marca y ana y ana y ana vamos a ver cómo está esta faja me la voy a medir a frente de ustedes bien ver qué bien y vienen la faja que es high wear a ver si viene otra cosa, pero es que vi algo aquí esto yo creo es de las que se enmarran porque si me acuerdo cuando la ordené que esto va así como pegado a la faja, pero como yo ando mucho en el desierto ocupaba una así como tipo short y por eso ordené esta, vamos a ver qué tal está es de esta marca Giana, creo así se pronuncia Giana es de zipper, tiene sus ganchitos, nomás es un roll de ganchitos y pues vamos a ver qué tal está pues vamos a ver si me entra, se ve chiquita, pero quién sabe, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver no se rían eh, ya saben que si me caigo ya saben que estoy mala de este lado y no, me sirve muy bien a ver, a ver, si se me entró déjame la ajusto y ahorita vengo, ok, le voy a poner pausa al video porque me lo tengo que acomodar me la voy a cerrar a frente de ustedes, no se van a rir de mí eh voy a usar la cámara porque no traigo espejo para ver los ganchitos y no son ganchos grandes como otra faja, son los ganchitos chiquitos no se rían, no se rían eh a ver esta si está bien apretadía no, miro fe le atino please, no, le atino déjame salgo de volada para el espejo acá traigo un espejo enseguida ahí está ahí está, ahí me dicen si les gusta o no les gusta es de la marca IANA IANA tiene para la pompa para levantamiento tiene aquí como mesh para que no esté caliente aquí si es silicona, deja ver si tiene silicona, todo el pedazo de silicona aquí no trae silicona pero no siento que se resbale y aparte y aparte si ocupas pues tiene estas cosas que parece que le di algo lo que les estaba diciendo plebe que este tiene aquí para planar el abdominal para que no te veas tan gordita aquí en las nalgas tiene levanta pompe pero no no aprieta aquí lo que es de la pompa aquí si aprieta aquí adelante no se siente apretado nomás se siente como que si te detiene pero no es como mucha compresión no tiene mucha compresión aquí si te hiciste por decir un BBL o algo así esta faja está bien porque no te las va a apretar en una forma que te las va te va a matar la gordura si está bien la faja si te hiciste un BBL o algo así y tiene los ganchitos viene con los ganchitos el precio de esta faja yo creo fue de 39 en Amazon Amazon si 39 yo creo así es el nombre de la marca yo la agarré 2XL la pude ver agarrado yo creo una X pero pues me fui hacia la medida lo que es pero me imagino que si la agarras un poquito más chiquita y va a estar en un coma o si va a estar bien comprimida pero si, si, si me gusta se ve bien así está ahí me dicen ustedes si les gustó y si la ordenaron también se me olvidó algo decirles ustedes que tiene el zipper ahí para que puedas ir al bathroom o sea si tienes que ir al baño no te la tienes que quitar toda porque tiene el cierre aquí en el medio entonces ahí está me tuve que volver a subir porque ya sabía que me iban a preguntar ¿y tienes cierre? no más ten cuidado que no te vas a agarrar tus partes íntimas porque ahí no respondo yo nomás les aviso hasta el siguiente video plebes ¿qué es? ¿qué es?